Me muestra la camaradería, pero me muestra que ustedes quieren que el país se entreguen. ¿Qué es el video de hacer estos videos para que ustedes nos acompañen? Bueno, la idea nace vivo en Nueva York, ¿no? Creo que fue que estábamos reunidos con unos 10 compañeros, bueno, con Soachi, Cristian, Walter, hablemos un video, hablemos un video y comenzamos a hacer videos, ¿no? para que la gente, llevando un mensaje a todos los chicos del Ecuador que si se puede, que se puede llegar a la selección, se puede ser un buen hombre y todo esto. Y bueno, comenzamos a hacer el primer video que fue en Nueva York, después comenzamos a hacer otro en un bus. Hasta bailando y todo, ¿no? Sí, bailando lo hicimos en la casa de la selección, que fue muy buenísimo y todo. Y bueno, íbamos a seguir haciendo más, ¿no? Pero ¿sabían ustedes, Antonio, la repercusión que iba a tener estos videos? ¿Cómo los iba a disfrutar? ¿Ustedes se imaginaron lo que iban a ocasionar con estos videos? Pues no lo imaginamos, solo nomás lo hicimos. Bueno, es que íbamos a ir a la gente, esperando que a la gente le guste. Bueno, le encantó a la gente, se dio mucha visita en YouTube y que fue algo muy bonito. La selección, todo el mundo está pendiente y con una ansiedad ya a clasificar y tú eres el primero que dice, sí, clasificamos. Hay que esperar, no estamos clasificados. El aficionado lo toma de una manera. ¿Cómo toma el jugador lo que están viviendo y la ansiedad, la posibilidad de clasificar a la selección? Bueno, con mucha tranquilidad, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, hay que esperar los partidos que vienen, que es con Argentina, con Perú. Creo que hay que estar muy concentrado, con mucha humildad. Y bueno, y nada, llegar a esos partidos y solo pensar en la clasificación, nada más. No va a ver, bueno, el aficionado se le hace unas ideas y todo, y que bueno, que uno la respete y todo. Y nosotros los jugadores siempre tenemos la tranquilidad necesaria para no perder el rumbo que deben llegar. ¿Qué es lo mejor que tiene esta selección? Si tú tienes que describirle a un ruso, a un chino, cómo juega Ecuador y qué tiene Ecuador, ¿cómo lo harías? Bueno, lo primero que le diría es que la selección de Ecuador se fue una familia, y bueno, el aficionado es el que damos en la cancha y se dio esa carniceta que reflejamos con mucho orgullo. ¿Son en verdad familias? ¿Todos se llevan o por ahí tal vez a alguien que es un poco más reservado? ¿Cómo de verdad todos somos hoy en la selección? Mira, ahí no te voy a mentir, todos lo llevamos espectacularmente, justamente Marquito cuando llegó, bueno, lo cogimos, mira, ven aquí, esto es una familia, únete y todo, y bueno, cuando llega un nuevo también así mismo, mira, únete, esto es una familia, el único objetivo aquí en el mundial y disfruta lo que esté en la selección y siente torneoso. ¿Qué tal es que ha tenido el título con el Manchester? ¿Cómo lo gozaste? Bueno, lo gozé mucho, se han visto algunos videos. Al fin con la bandera, ya. Sí, con la bandera y todo ahí, feliz, feliz, y bueno, orgulloso de estar en el Manchester, orgulloso de ser otra vez campeón y disfrutar los matches. Y hay una entrevista que viste, creo, por cada match de United, que fuiste muy autocrítico contigo, que decías que no te sentías a tu mismo nivel. Bueno, soy de esas personas que cuando no me siento bien, o cuando no me siento bien físicamente, yo me iba a decirme un poco fuerte conmigo mismo, y bueno, lo dije, y bueno, soy sincero, ha sido una temporada que es la que yo esperaba. Pero gracias a Dios estoy muy tranquilo, esperando que se acabe la temporada y ya empezando la última. ¿Y eso era por la lesión? ¿Tenías algún tipo todavía de desconfianza por la lesión? No, mira, la lesión del tobillo, cuando lesioné no tuve ningún problema, siete meses de recuperación, perfecto, pero el problema que más me ha dado fue el de la espalda, que bueno, yo decía, por favor, ¿cuándo es que voy a estar bien? ¿Cuándo voy a estar tranquilo? Y voy a poder disfrutar el fútbol. Nunca se sabe, ¿no? ¿Y ya te sientes 100% tú? Sí, me siento bien. Ahora me siento más, mucho mejor que antes, pero siempre la molesté así y todo, pero bueno, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz, y como te digo, ando las vacaciones, y así de adelante. ¿Por qué tú entras tan bien, Antonio? ¿Cómo aprendiste a centrar tan bien? ¿Naciste así? ¿Has hecho algo de manera especial? ¿Te consideras uno de los mejores 5 centradores del mundo? Con el contrato decimos para mí el número uno. ¿Pero por qué, si te pregunto, centras tan bien? ¿Por qué? Porque cuando jugué a Nacional, tenías delantero grande, y que iba muy bien por la cabeza, y uno tenía que concentrarse tanto en la pelota, y que la pelota vaya efectivamente a la cabeza, como era Belio, como era Cévere, como era Félix también, imagínate, tremendo cabecear que teníamos, y bueno, estaba un cuchillo final, y uno iba aprendiendo de ello, y bueno, gracias a Dios uno fue aprendiendo, y el cuchillo es un gran centrador, ¿eh? Sí, el mejor que he visto centrarse, es el mejor que habla mucho. ¿Alguien en el Manchester que dice que le centre Valencia, alguien que siempre te habla mucho de eso? Bueno, no, no. ¿O te dice que bien se entran, Antonio, alguien en el Manchester te habla de eso? No, 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 nada que ver ahí, es el trabajo que lo hiciste, muy bien, lo hiciste mal, muy mal lo hiciste, pero no, todo queda ahí. ¿Y en la selección, quién es el que más disfruta tus centros? Bueno, esperemos que lo estén disfrutando, lo que es Felipe, lo que es Chucho, todo el delantero que lo estoy disfrutando, y más, eso no, no solo lo centro, sino, bueno, detenerme como compañero, ¿no? El lago, como uno está muy atento, esto aquí no todos los días se puede hablar contigo, me gustaría que digas un saludo a todos mis amigos de Ecuador. Bueno, un saludo muy especial a toda mi gente de Ecuador, a los que les doy mi curación, y muy pronto estaré en Ecuador y disfrutando mis vacaciones en un lindo país. A Aguabre. ¿Cómo se llama Aguabre? ¿Cómo se llama Aguabre? ¿Cómo se llama Aguabre? El lago Aguabre, el lago Aguabre, el lago Aguabre. Bueno, el que te baña ahí, los he dicho que el que te baña ahí nunca van a salir del pueblo, así que era el lago que vayas y fue un buen baño. Gracias por su especialidad, la verdad es que yo creo que una vez más aquí les puedo dar fe de eso, porque he venido muy prudente y ahí he terminado en el carro con él y en su carro. Así que muchas gracias. Bueno, no se preocupe, como todo va a ser, no se llama Aguabre. Eso, que no me crees más en total, no se va a ser muy poco. Bueno, muy poco, no se va a ser más, no se va a ser más, no se va a ser más, gracias. 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 Gracias.